tengo que tengo que lavar ya la gorra que tiene más mierda que a play John Gallinero qué tal cómo estáis por cierto no os molesta el botón este de las gorritas que trae esto a lo mejor está trabajando el campo y te das en la Ramón Olivo se te clava el botón o no te puedes poner los auriculares así porque con la diadema esta la celpa como se llame te clavas el botón que gorra sin botón hay que las he visto yo porque no hacen toda la gorra sin botón de gorra de una sola costura que no que no haya que sujetarla ahí con un botón pero bueno qué tal cómo estáis chavalería buenas a las mías soy yo yo fernández de yo yo 308 en twitter me se beba la lengua aquí estoy en otro día en debia en genial vino como estáis viendo hoy estoy grabando con grabando con simple screen recorder así a tiempo que no lo usaba me ha entrado morriña estoy en 11 porque simple screen recorder recorder como estoy madre mía no no estoy peor de eso no graba en baila no pero bueno estoy en debia en el slim book one intel tengo dos instalaciones de debia en el slim book intel y en el slim book amd que comparte el dm de comparte con fedora dual boot pero bueno aquí estoy con intel 11 bullseye intel 11 bullseye no debia en genio linux 11 bullseye carnal 510 y bueno y traigo un tutorial que ya lo he redactado hace un rato está llamando a salmerejogis.com un tutorial bastante esperado y bueno bastante yo creo que que es un tutorial interesante un tutorial a la vieja escuela pues sí señoritos y señoritas por fin está el tutorial de cómo instalar el último pay war 0334 a día de hoy salió hace tres días en debian 11 11 bullseye y ponerlo como server de audio por defecto audio y vídeo porque pay war es audio y vídeo antes haré una adverte haré una advertencia como hoy no sé hablar hoy estoy pero fatal me acabo de ver el café me acabo de duchar voy a poner una mejilla de agua porque es que no sé ni ni hablar hoy estoy peor de lo normal me pasa que dependiendo la hora del día me 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 lío más o menos hablando yo no sé por qué son cosas mías bueno debian 11 bullseye con pay war 0 3 34 debian 11 3 el pay war 0 3 19 lo trae instalado pero no lo no viene por defecto si viene simplemente instalado para no ser server por defecto por defecto 3 pulse audio y aquí algunas advertencias ojo cuidado hay como estoy para la para la mayoría o prácticamente la totalidad de usuarios de debian como viene por defecto con pulse audio totalmente funcional no tienen que hacer absolutamente nada esto de meter pay war y ponerlo por defecto es para la gente que tiene curiosidad para la gente que cree que quiere llegar un poquito más más allá pero debian con pulse audio es totalmente funcional no hay que hacer nada si algo funciona no lo toques ese es mi consejo ay madre mía que me muero bueno pay war 0 3 34 debian 11 y vamos a verlo si quieres ir más allá pero primero que todo primero que todo antes bueno aquí yo ya dejo el tutorial que está redactado hace prácticamente nada media hora por ahí en este blog ya hemos visto cómo instalarlo en ubuntu veis que que para activarlo se activa en los últimos segundos se activa igual que en debian en linux min es diferente más sencillo también explicado cómo instalarlo hay perdón cómo instalarlo en linux min hoy no es mi tarde con la voz es la segunda vez que intentó ya grabar la primera tuve que cortar y eliminar el vídeo porque nada y tengo agua y nada pero nada y bueno pay war 0 3 34 lo veis aquí ya se salió hace tres días hace tres días la última versión con novedades correcciones etcétera el tutorial el enlace es el enlace el enlace al tutorial lo dejaré abajo la cajita de descripción como siempre vigila siempre mirar la cajita de descripción que dejamos toda la información dejaré el tutorial en la cajita de descripción a mi blog para que vayáis copiando y pegando en el caso de que queráis de que queráis llevar a cabo el tutorial que yo no lo recomiendo si no sois usuarios como yo si sois simple usuarios mortales hijos y temerosos de dios que simplemente se dedican a consumir este sistema operativo y poco más no hagáis nada pero bueno aquí lo dejo bien claro avertencias notas y avisos ok nota 1 debian 11 pulse ya aunque trae pay war instalado 0 3 19 una versión un poco antigüilla usa pulse audio como servidor de audio como servidor por defecto que es válido para cualquier usuario convencional si no te hace falta o no tienes curiosidad quédate donde estás y no sigas este manual ya lo sabes no bueno nota 2 está muy importante si bien pay war tiene mucha ventaja sobre pulse audio en mis pruebas una vez puesto como server por defecto aunque pay war me funciona perfectamente no me funciona el bluetooth no me funciona por ejemplo activar el bluetooth y mandarlo a un altavoz como este por ejemplo este sonido y unos auriculares no me funciona he probado luego diré el truco el truco también de blue man hit y tampoco así que si si en mi hardware si vosotros queréis seguir este tutorial ojo esa advertencia si sois muy dependientes de aparatos bluetooth de altavozito bluetooth auriculares tenerlo presente ok ok nota nota 3 este tutorial está basado en mis pruebas y uso personal de mi hardware ok y mi distribución genio linux en ningún caso me hago responsable de si a ti no te funciona o se te rompe el sistema que eso no va a pasar pero tengo que dejarlo en el contrato o si te queda sin audio que podría pasar si algo te funciona no lo toques queda claro esos tres puntitos esos tres nota 1 nota 2 y nota 3 queda claro ojo yo ya advierto bueno dicho esto vamos al tema repositorio de soraf das que es el repositorio que se usa para un tubra linux min que veis aquí simplemente ya que no voy a leer todo tutorial para eso ya lo leí vosotros simplemente iré viendo los puntos más interesantes veis aquí la última versión que está aquí subida etcétera 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 este es el chaval que se dedica o chaval o quien sea que se dedica a empaquetar un punto de incluso está antes que está en fedora y seguimos las instrucciones estas instrucciones de la web de pipeware debian.gija.io ok y aquí la parte esta donde dice blue man hit a mí tampoco siguiendo lo de blue man no me ha funcionado el bluetooth por eso no he querido ponerlo en el blog porque no me ha funcionado entonces yo ahí lo dejo lo dejo que el que quiera entrar simplemente entrar por su cuenta aquí y si quiere seguir las instrucciones de este chico o chica o lo que sea pues que lo siga yo simplemente diré cómo instalar pipeware el tema bluetooth ya lo sabéis qué divertido bueno pues que simplemente creamos un archivo para meter repositorio que es normalmente los archivos externos a devian se crean en el directorio etc apt source punto list punto de seguís esta orden yo he usado el editor de texto geani que es el que me gusta sudo geani pam pam si os abrirá os abrirá un archivo blanco y pegáis este este repositorio que es de ubuntu focal he elegido ubuntu focal porque porque aquí lo digo bien claro no porque es una lts de ubuntu soporte cinco años y largo tiempo y estabilidad no cuando veáis una orden que no sale completa aquí veis que hay unos corredores simplemente o simplemente hacéis así en al principio y con el pulsado del ratón el izquierdo vaya arrastrando 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 a la derecha para que corran o para que corran y se copia línea completa ok o lo haces como de otra manera pero que veis que es la línea más larga bueno una vez que hemos agregado el repositorio de debian de perdón el repositorio de un tu focal agregamos la clave repositorio la firma no está aquí está tan 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 que esto ha tenido que ponerlo por mi cuenta esto no está puesto ningún tutorial de esto lo pongo yo porque yo bicheo aquí lo tenéis también etcétera una vez que ya hemos agregado el repos y la firma pues hacemos un update y un upgrade y veis aquí una pantallita se nos actualizará lo que tenemos ya instalado en debian decir el 0 319 se nos actualizará el 0 334 y además algunos paquetes nuevos se instalarán también como veis aquí el libro pf no sé qué que parece el número un medicamento y te iguales locales y viva remedia sesión que jugar el pulse es decir se nos actualizarán paquetes que hacen falta porque apt es listo y sabe lo que hace falta que aquí está bien claro lo que explicando es decir no voy leyendo pero un paquete instalado propia de bien también sin instalar algunos nuevos paquetes necesarios ok y bueno aquí tenéis cuando antes de ello el tutorial de la 0 319 una captura en sinastis ya me encanta sinastis yo le haría la morra sinastis al castor de paquetes sinastis tenéis una captura antes de empezar el tutorial con el pay war 0 319 tal y como viene instalado por debian a esos paquetes simplemente pero ojo vuelvo a repetir aunque vengan instalados esos paquetes de pay war en debian la versión será tradición debe ya muy viejuna no viene por defecto para igual si no pulse audio vienen instalados y ya está ok no nos llevemos a engaños y bueno y una vez que yo ya he actualizado está aquí la 0 334 los paquetes 0 334 y algunos otros que se me instalaron veis aquí la versión y veis aquí ya la última versión del repositorio de Ubuntu 20.04 y luego además tratándose de debian también conviene instalar algunas otras dependencias necesarias ok vais siguiendo el tutorial línea por línea que yo lo explico perfectamente sudo apete y tal pam 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 y como rod o con sudo yo tengo sudo en debian quien no tenga sudo pues que le haga como root y luego también estos otros paquetes adicionales importantes para para paguernos sudo apete y tal gestar en el pom 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 vais veis que es una línea bastante larga simplemente pues la arrastráis hasta que se copie completo voy a copiar tal y cual y pegar la terminal y este también es interesante el sudo apete instalar para guardar el dock de paywall y aquí aquí comento que una vez hecho todo esto abro sinasti para ver si están todos instalados y si no pues lo instalo de manera manual alguno veis ya una vez que he hecho todas esas líneas abro sinasti y está aquí todo todo si ponéis en el buscador de sinasti en el cuadro de buscador rápida pone spyware veis que todos 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 están instalados 0 334 muy importante no está las versiones anteriores 0 334 actualizados los antiguos de 0 3 19 y los nuevos en 0 334 del repositorio de un 20 04 que es lts es estable etcétera 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 todo esto tiene que estar instalado instalado y ahora hay señores pronto y ahora pues vamos a activar para igual consisten de y dejándolo como server por defecto para igual y todos sus servicios esto es para existen de porque debian debian bullseye usa existen de si tú usas de buan que no tiene existen de usas mx linux y no existen de hay otra instrucción de clave de aquí bien claro para estas distros con base de bien pero si existen de revisen el tutorial de pay war de bien aplicar es aquí y aquí abajo donde sea abajo pone aquí para la gente que para la gente que que esto que no se existen de ok aquí la este y bueno aquí haremos varias partes a la hora de activar vía existen de pay war a ver si pasa el de la moto venga dale dale y ahí va para arriba ese seguro que no vamos a existen de tiene cara yo creo que me está escuchando donde sea ahí tiene un uno puesto con un walkie que está grabando el yo yo sube para arriba con los motos sube para arriba y cuando eso sube para arriba el hijo de su madre bueno vamos a activar system de existen de y los servicios de existen de primeramente primero que todo pues en la parte 1 nos vamos a deshabilitar system audio una terminal como normal sin sudo sin nada como abrimos esta terminal y desde una terminal como usuario normal veis aquí existen 7 el existen 7 el pon 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 una línea y luego la segunda línea existen pon 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 y luego ahora activa activaremos pay war y sus servicios relacionados para dejarlo como serbes por defecto de una terminal como usuario normal sin sin tal y cual sin sudo también veis aquí la línea completa arrastraréis y el capturazo de pantalla correspondiente de como correctamente aquí primero desactivo pulse audio desactivo pulse audio y luego activo pay war y los servicios relacionados veis aquí como me crea al sin link o me yo yo confio pum pum de todos los servicios cuando se activa pulse audio yo cuando hago un tutorial pongo las evidencias sobre la mesa no me lo invento no copio como los blogs que se copian de uno a otro le ponen las capturas seguramente esta captura como no he dejado firmes al morejo y alguien me las quitará y las pondrá en su blog que eso ha pasado siempre pero pero tenía que ponerle marca de agua y sal morejo y no pero bueno qué vamos a hacer bueno primero desactivar pulse audio y luego activar activar a igual y todos sus servicios de manera correcta consisten de que está todo ahí en las instrucciones ok con sus capturas y luego reiniciar de bien reiniciar de bien y usarla con normalidad una vez que reiniciamos de bien podemos comprobar con este con esta orden si el servicio de pay war está corriendo de manera correcta veis aquí otra captura correctísima correctísima es aquí active running pom 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 cuando no está correcto donde pone que ya hago tratando en la línea la última de abajo pone error no sé que no sé cuándo veis que no pone errores que está totalmente correcto correctísimo correctísimo ok bueno y ahora digo hoy como estoy para hoy por favor de bien me datos las opciones de manejo dispositivos de sonido las tenemos en un sitio como siempre ok vamos a configuración de genomes sonido elegimos nuestra tarjeta de audio nuestro dispositivo de audio pan 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 los volúmenes y ya está hasta aquí ya estaría el tutorial ya tenemos pay war último 0 334 en debian estable bullseye y ya está y ya no tenemos que hacer simplemente más nada usarla con normalidad y ya está pero siempre hay un pero ahora llega el usuario avanzado que ya es opcional aquí para si yo ya no quiere seguir déjalo aquí el tutorial que ya tiene spy war 0 334 y sucesivas versiones según vayan saliendo y vayan actualizando los repositorios en las nuevas versiones no pero si ya está ya tienes pay war 0 334 en debian y lo tienes activado y por defecto no tiene que hacer nada fuera vete ya pero si eres un usuario avanzado que quieres hacer cosas en rutado virtual de audio puedes irte las carlas que tantas veces me la ha visto carla no me la ha visto que no me entendáis que me dijo bueno opcional carla segunda parte para los usuarios avanzados ya sabéis que carla es un un plugin host de estos un pass by para hacer en rutado de audio virtual de una aplicación a otra de un hardware a otro de un hardware en la aplicación para arriba para abajo etcétera no y entonces se puede usar también como digo aquí cuya ctl que es un poco más tosco más feo pero qué pasa cuya ctl si está en los repositorios de bien como digo aquí suda pt install cuya ctl pero cuya ctl te instala una serie de dependencias de jack jack no sé qué ya no sé cuánto por debajo que no no hacen falta entonces yo me he elegido por carla que la veo más manejable más bonito que cuya ctl y además no te instala carla no no te instala como ya cuya ctl dependencias de jack de jack que no nos hace falta no porque pay guardia trabaja ya pulse audio alza etcétera además también carla 2 4 0 acaba de salir y bueno es una ventaja porque está muy bonita muy completa etcétera aquí entonces para instalar carla en su última versión porque ya que vamos a poner carla vamos a ponerla en su última versión no vamos a poner una versión de hace 15 años no pues entonces vamos a acudir a unos expertos en audio y en herramientas de audio como son la gente de kx estudio ok aquí kx estudio yo dejo siempre todos los enlaces siempre todos los enlaces kx estudio y bueno también tiene repositorios esto es indicado para la gente que usa jack que usa cadens que usa carla etcétera los músicos conocen muy bien kx estudio bueno carla veis este plugin de carla que eso es una auténtica virguería yo no nunca lo enseño así porque no suelo usar muchos plugins o prácticamente ninguno pero esto es carla esto es una auténtica virguería fijaros yo a mí me veis la parte del pass by de las conexiones pero luego la parte gráfica de agregar plugins y manejarlos de forma gráfica no me la veis porque no soy músico esto usa mayormente los músicos y cosas así pero fijaros que auténtica belleza belleza con ese de carla no pues bueno la última versión carla 2 4 0 está por aquí acaba de lanzarse también hace unos días el día 20 estamos a 29 y fijaros que auténtica maravilla entonces vamos a poner carla 2 4 0 entonces cómo vamos a poner 2 4 0 pues agregando el repositorio de la gente de kx estudio para debian porque tiene muchos repositorios si por ejemplo entramos aquí y seguimos este ver no porque no va a instalar los repositorios de debian de ubuntu un chorro repos no simplemente vamos a hacerlo de manera manual y vamos a instalar el repo únicamente de debian de la gente de kx estudio que aquí se estudió debian team ok fijaros aquí que tiene carla 2 4 0 este es el único repos donde tiene carla 2 4 0 aquí fijaros que hay simplemente para bionic trustee y lucid versiones de ubuntu la más arrimada la más arrimada y no digo la política a la que sea de españa me entenderá la más arrimada debian 11 es bionic ok que es también lts creo recordar y no da problemas de dependencias con debian entonces vamos a agregar el de bionic aunque el de un tuba ionic que también sirve para debian como ponen a ellos mismamente aquí ok pues venga y bueno pues simplemente creamos el archivito punto list puesto de kx estudio guión de bien guión apps guión list agregamos el repositorio dentro de ese archivito ubuntu bionic main guardamos cambios y cerramos el editor agregamos la que hay la firma del repositorio como hicimos antes con el otro con pombo si esto no dará si no agregamos la firma no da error no podemos instalar no podemos actualizar se trata que la firma de autenticidad y ahora simplemente instalamos carla sudo apt y un day para refrescar el nuevo repositorio y sudo apt install carla como con sudo como ruto que y veis aquí veis aquí perfectísimamente sudo apt yuday sudo apt instas carla que además pues te instala todos los librerías dependientes de carla que carlas está hecho un cut y bueno carla data carla pom pom carla cambia carla repara todas estas cositas no y bueno sin problemas ve todo el pantallazo que aquí no hay trampa ni cartón y que más y ya está ahora una vez que instalamos carla entramos ya estaría ahora simplemente tenemos que abrir carla y configurarla tal y como esto en esta entrada de ubuntu anterior mía pegamos aquí y nos vamos a donde la parte de carla y tenemos que configurar carla de siguiente manera entramos en la configuración de carla configure carla donde pone engine y audio driver jack y process mode single client ok jack y single client la vamos a cerrar y ya nos saldrían nuestras conexiones virtuales ok lo bueno entonces yo ya aquí he abierto muchas cositas no venga a cerrar aquí tenemos evidentemente carla versión 2 4 0 la última la prueba viviente y aquí veis también la captura de de carla 2 4 0 con con debia con una terminal con con neofis y ya termino diciendo bueno que con esto tendríamos tanto para igualar en su última versión al cual tiene muchas ventajas sobre la versión anterior de debian 11 sobre el 0 3 19 que es muy vieja y muchas cosas no van por ejemplo es así efes que enseñar no sirve sobre la versión de 0 3 19 necesita de la última versión de de pay war y alguna otra aplicación de más evidentemente carla también tenemos la última versión en adelante si mantenemos activo de repositorios que es lo que yo voy a hacer ya lo voy a dejar si pues se nos irá actualizando las aplicaciones según los mantenedores de estos repos la vayan actualizando es decir cuando salga una versión de pay war y el de pay war el que empaqueta en el pp a en dep la ponga se nos actualizará cuando salga nueva versión de carla y la gente de kx de estudio la empaquete en punto de la ponga pues se nos actualizará mientras que esta gente no lo haga evidentemente no y bueno qué más digo por aquí en mis pruebas todo ha ido correcto es estuando detalle del bluetooth que decía antes que a mí eso no me importa tienes que tú pensar si te importa a ti piensa si es un impedimento para ti antes de liar del tutorial y en cuanto al sonido la calidad brutal eso sí con estos auriculares con mi tarjeta focus ray el sonido brutal 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 recuerda que pay war siempre irá mejor en una sesión de wyland que con x11 sí porque pay war wyland que no me existen de esto lo mismo viene del mismo sitio de rajada de fedora viene mejor y ya está este es el tutorial vuelvo a repetir dejo dejo el enlace el tutorial en la cajita de descripción y tenéis la prueba evidente que está aquí en devia evidentemente como está viviendo aquí en devia con mi pay war 0334 que estoy aquí grabando en este tutorial aquí veis carla vamos a darle aquí about carla 240 y veis que tengo conectado la focus ray la salida hacia el grabador simple screen recorder no lo otro no está conectado porque no estoy eso pero si yo ahora mismo reproduzco algo en firefox vamos a poner por aquí por ejemplo hay señor llévame pronto esto de patrocinado de amazon y esta mierda que sale en firefox que es claro tienen que ponerlo porque les pagan venga vamos a poner aquí film music film music punto yo bueno vamos a poner aquí y vamos a reproducir algo esto mismo no le voy a quitar un poquito volumen y ahora si yo minimizo veis aquí que ya tengo firefox se está reproduciendo a reproducción estéreo hacia la salida de la focus ray playback izquierda y play va derecho que hace estéreo sonido izquierdo oreja izquierda oreja derecha canal izquierdo canal derecho y así podemos yo que sé ahora yo podría también mandar el sonido de firefox con un hilo a simple screen recorder no por eso digo que esta parte está avanzada vamos a quitar un poco más de volumen digo que esta parte es avanzada no que simplemente es para la gente que quiere hacer este tipo de cositas no en rutado virtual por eso para la gente normal y corriente hija y temeros a dios no le hace falta carla no simplemente instalando para igual luego en la preferencia del de de genome en el tema de configuración en sonido pues elige su tarjeta de audio sus cositas y ya está no le hace falta tampoco carla no pero bueno ya esto es para la gente quiere llegar un poquito más lejos pues así estaría nada más chavalería conocer a mía aquí estaríamos ya con el tutorial de de paywire en devian 11 bulseye funcionando a la perfección última versión de paywire última versión de carla y podemos tener todas las ventajas que tiene paywire sobre pulse audio y sobre alza eso sí tutorial opcional carla opcional si eres simple consumidor y no hace estas cositas que hacemos nosotros quédate en devian con pulse audio que es perfectísima es válida totalmente si tienes esa curiosidad quiere llegar un poquito más lejos pruébalo si quieres probarlo antes un equipo que tenga de segunda mano para hacer pruebas lo pruebas y quieres probarlo en una virtual box en una genome boxes lo prueba donde quieras yo te dejo el tutorial la elección de aplicarlo la elección final siempre es tuya tuya si el perro se muere a mí no me ha hecho la culpa pues venga chavalería muchas gracias por seguir ahí nos seguimos viendo por aquí en que por cierto creo que soy el único linuxero en lengua hispana que está dándole caña a paywire no veo gente veo gente hablando de paywire por en inglés pero en español no veo gente haciendo vídeo o audios o post escrito sobre paywire creo que soy el único que creo que soy el único que le gusta paywire así que hay que animarse a hablar de paywire por favor que esto es una auténtica maravilla esto no tiene comparación bueno os dejo voy a lavar la gorra que se ve aquí la mierda y bueno pues nos vemos en otro vídeo like suscribe comparte activa campanita y venga chao